Esquivo bien, esquivo bien, corregí las piernas, mirá. Eso. Esquivalo bien, mirá la mano que viene. Esquivalo, esquivalo, esquivalo. No te dejes pegar, no te dejes pegar. No te vayas todo para atrás, esquivalo. Pegó, miñito, pego. A la cabeza pega, a la cabeza. A la cabeza no aguante. Eh, tomo aire, salí, salí, tomá aire. Ahí volvé nuevo, dale. Ole. Cambió la pierna, mirá la pierna cómo está. Una adelante y la otra atrás. Pegó, pegó, miñito, pegó, dale. Vamos, torcito, ¿qué pasa? Pegó, pegó, miñito, que no te agarre, que no te agarre. Pegado con la otra mano. Alto, alto, alto. Le voló los dientes, le voló los dientes acá, mirá. Le voló los dientes. Cuéntenos. ¿Está bien? Vamos, vamos, la bolsa, dale. No agarra la bolsa, ¿qué haces? A la cara, puta, amigo. Un minuto, chicos, termino. Pegó, amiguito, pegó, dale. Agarrá el brazo, no el cuello. El brazo, agarrá el, no el cuello. El brazo, el brazo tenés que agarrar, no el cuello. Y cuando está acá, cuando está acá, cuando está acá. Ahí, el brazo tenés que agarrar. No el cuello. La pierna, una adelante y la otra atrás. Traté de corregir esto. El brazo tenés que agarrar.